Cali y Palmira se encuentran en el listado de las 10 ciudades más violentas del mundo. Vamos a las calles de la capital del Valle con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Esta revelación ratifica lo que muchos analistas han venido sosteniendo sobre el alto grado de inseguridad que afecta a miles de ciudadanos. ¿Qué entidad fue la que hizo ese estudio? Estefany, buena tarde. El estudio fue realizado por el Consejo de Seguridad Social y Justicia Penal, una ONG mexicana que reveló el nombre de las ciudades más violentas del mundo. Esta lista fue encabezada por Caracas, Venezuela. Pero lo más preocupante a nivel nacional es que dos ciudades del Valle del Cauca entraron en este listado. Palmira se convirtió en la ciudad más violenta y ocupó el octavo lugar. Cali también estuvo en este ranking mundial como una de las ciudades más violentas del mundo. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México entregó el listado de las ciudades más violentas del mundo. Para los caleños es indignante que Cali esté catalogada como la décima ciudad más peligrosa a nivel mundial. Es indignante que Cali esté con esa reputación de una de las ciudades más inseguras. Y realmente sí pienso que hay mucha inseguridad, ya no se puede salir tranquilo a la calle. He visto muchos casos de inseguridad en este momento y uno escucha muchas cosas, la verdad. Y uno también anda muy temeroso en la ciudad. 1.523 homicidios se registraron en Cali en el 2015. Los caleños aseguraron que este informe desmiente las continuas declaraciones del exalcalde Rodrigo Guerrero, en las que se jactaba de haber mejorado la seguridad en la ciudad, cuando la realidad en las calles era otra. Eso es todo mentira. Las autoridades dicen, no, todo está bien, pero porque ellos no viven las situaciones de la gente. Eso lo dice él, por algo será Guerrero. Nomás él no me lo dice Guerrero, él es Guerrero, pero para él nomás, pero la seguridad sigue, es lo mismo. Según el estudio, Palmira es la octava ciudad más violenta del mundo. Ese vergonzoso lugar contradice la labor del exalcalde José Ritter López, quien irónicamente recibió el premio a mejor mandatario del 2015. A pesar de que los alcaldes están ganando los premios por buenos alcaldes, por progreso, no invierten y no, como te digo, no se concentran en lo realmente problemático, que es la pobreza y la falta de oportunidades. La comunidad aseguró que la inequidad, la falta de inversión social y de oportunidades son detonantes de la violencia en la ciudad. Falta mucha educación, hay mucha inequidad, hay gente que camina porque hay que caminar, ¿ve? No es culpa de ellos, no hay trabajo. Los caleños hicieron un llamado para que se cree una política pública que garantice la seguridad de la comunidad y se trabaje en la erradicación del narcotráfico, el tráfico de armas y las bandas criminales que atentan contra la vida y la integridad de miles de ciudadanos. Los caleños hicieron un llamado de atención al alcalde Mauricio Armitage para que trabajen políticas públicas que contrarresten la violencia en la ciudad. Aseguraron que las fronteras imaginarias, el robo y los homicidios son algunos de los temas que más preocupa a los ciudadanos. Esta es toda la información desde las calles de Cali. Continúe usted, Estefani, con más noticias en estudio. Gracias, Paola. Es triste e indignante.